pues una pregunta de lo que se hace mucha gente es cuándo podremos jugar en el modo robot o droide como lo llamaría el juego pero no sé acá lo conozco yo como robot bueno conozco como droide recuerden que tenemos la skin del droide en apariencias tenemos aquí la nueva skin arriba en comienzo la apariencia sea como es la apariencia está increíble cuesta 486 diamantes vaya que el skin nunca lo ha usado le he visto que la han usado por aquí le estaré poniendo un clip de cómo estaba jugando una partida normal es que le encontré droide este está con la esquina el droide metida en este men nunca lo vi jugar en partida en partidas solamente lo vi en el lobby pero vaya que me quedo flipando ya el droide cuando se puede usar le tocamos dice arriba humano lo que dice ahí ya droide de entre y normal dice próximamente si tocamos ahí tocamos acá lo que es la de una interrogación dice class modo de intro dice el tiempo de modo de clase el tiempo limitado para partidas por clasificación 5 versus 5 se hacen part in que es la de 5 vs 5 no que solamente o sea solamente está actualmente está limitada solamente para el modo 5 vs 5 no va a usarla en dúo ni en squad y en solo no solamente puedo usarla en 5 vs 5 tenemos ya en los fines de semana serán sábado y domingo si no equivoco de 18 horas a 22 horas no sé si este horario será para todos los países pero es lo que me dice a mí esto aquí los jugadores eligen si juegan como humanos o droides de soporte durante un periodo de tiempo limitado el tema de esto es hasta que me invito si es que va a detectar la partida por las partidas no ya dice el support del droide y todo esto no dice lo que ya sabemos ya les conté la actualización de lo que puedo hacer el droide y solamente era esto chicos para informar algo pequeñito cortito de cuando podremos ver qué onda esto no me escucho tengo el micrófono activado pero bueno y solamente era eso no para la gente que se pregunta para con el droide y de esa vaina pues aquí lo tenemos para 55 los fines de semana de este fin de semana que comienza no estamos actualmente miércoles aquí mi país es miércoles no sin el suyo yo que sé pero bueno eso es así y no más a chicos espero que les vaya bien un gusto y bye recuerden suscribirse a darle like